Una organización patito de las que tiene Claudio Gicotenca González Guajardo se presentó a pedir la renuncia de Guadalupe Tadeizabala, a quien muchos le dicen doña Lencha porque se fue Lencho, Lorenzo Córdoba, Vianelo, del INE, pero dejó ahí plantados a seis integrantes del Consejo General. La nota reviste relevancia porque se pudo ver a todas luces que el INE fue ciego, omiso, opaco incluso en el proceso electoral y con todo y eso no pudieron hacer gran cosa. ¿Es acaso un ajuste de cuentas? ¿Es meterle ruido a Guadalupe Tadeizabala para subir a Claudia Zabala, la hija predilecta del señorito Claudio, la jefa del INE, junto con Daniel Rabel y Jaime Rivera, los otros integrantes de ese grupo fáctico de seis integrantes del INE que dejó Lencho, Córdoba y Ciro Murayama? Por ahí debe ir el tiro, que no les hayan cuadrado los números, dicen que cuando se quema la sopa le echan la culpa a la cocinera. La realidad es que es imposible que Guadalupe Tadeizabala les pudiese ayudar con una diferencia enorme, como ocurrió en esta elección. Somos Colmena MX, así se llama en la organización, échese la botana, pero Guadalupe Tadeizabala ni fu ni fa. Estuvo más sesgada al lado del PRIAN que al lado de la equidad, ya no de Morena. No, 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 el árbitro debe ser imparcial y en este caso creo que no les ha gustado mucho lo que se ha dicho y lo que ha proyectado el INE respecto a cómo quedarán integradas ambas cámaras. En las dos tiene mayoría calificada Morena y eso los trae de malitas y ya empezaron los reclamos. Mire usted, el grupo este que piden la renuncia de la presidenta del INE Guadalupe Tadeiz, ciudadanos de diversas organizaciones acudieron al INE en donde entregaron un documento con su petición. Además pidieron descalificar y anular la pasada elección, que es de fondo el tema que ellos traen. Ahí los tiene. Vestidos de rosa algunos, otros para aparecer ahí despistando al enemigo. Un grupo de ciudadanos de diversas organizaciones representados por el abogado Alejandro Valenzuela entregaron un oficio ante el Instituto Nacional Electoral en el que solicitan la renuncia de la consejera presidenta del órgano Guadalupe Tadeiz. En conferencia de prensa el abogado señaló que consideran que Tadeiz no cumple con los principios que mandata la Ley General de Instituciones Electorales. Señaló que ante esto la pasada elección del 2 de junio estuvo en riesgo, por lo que pidieron la descalificación y anulación de los resultados que le dan el triunfo a Claudia Sheinbaum. Ya son patadas de hogado. Ahora, lo de Guadalupe Tadeiz de que quieren que la saquen, pues es un asunto que tienen que ver entre ellos. El efecto Colmena MX, así se llaman. Y pues tienen derecho a pedirlo, que les hagan caso y es otra cosa. Cheque usted lo que dicen. Ah, está acá en el NX. A ver, escuchemos. Bueno, Valenzuela representa un grupo de ciudadanos de diversas organizaciones. Y el día de hoy venimos a entregar un documento donde solicitamos la renuncia de la presidenta del Corte Penal del INEG. Porque consideramos que no cumple con los principios que mandata la Ley General de Instituciones y Instituciones Electorales. Creemos que al no cumplirse estos principios legales y constitucionales, la elección estuvo en riesgo. Como ciudadanos sentimos que no hay certeza en el resultado y por lo tanto solicitamos a su vez la descalificación de la elección y la anulación completa de los resultados. Gracias, buen día. Pues esas son las declaraciones que hicieron. A ver, ya, 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 ya. Estas son las personas, ahí las tiene usted en pantalla, que se descalifique la elección. De fondo es otra petición loca, ¿no? Ni siquiera Mochit o la Botarga se atrevió a tanto. Ahí está cuando presentan el documento ante la Oficialía de Partes del INE. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué el cambio de táctica? Ya habían ellos salido a, bueno, grupitos de estos de, dicen que los ricos también lloran, ya habían salido a decir esto. Voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto. Bueno, ahí tiene usted parte de lo que los ricos también lloran, el voto por voto, casilla por casilla. Pues ojalá y lo hagan, pero allá en, pues donde está ahorita el problema, en Jalisco, en Guanajuato, bueno, también hay problemas allá. ¿Ya se les olvidó esto? Digo, hay que recordarles que ellos dijeron que el INE no se toca. Estamos aquí, en el corazón de la República, para defender la democracia. Para insistir, una y mil veces más, el INE no se toca. ¡No se toca! ¡No se toca! Y le quitaron su pensión, dicen que no van a descansar hasta que le sigan dando su pensión a esta señora, que es Amparo Cazar, María Amparo Cazar. Hay bastantes rollos en medio de toda esta bataola de comentarios que se ponen respecto al INE que, a ver, pero Guadalupe Tadej se supone que estaba con ellos. No puede ganar la elección por ustedes, lo siento, pero esto no es una realidad, están fuera de la realidad. Les ha de haber molestado estos comentarios de Guadalupe Tadej que no les pudo dar más diputados y senadores pluris. Que sucedan en tiempo, que se juegue este juego electoral con todas las reglas establecidas en la Constitución y en nuestra ley y en toda nuestra reglamentación secundaria. Y hace posible que el día de hoy estemos constatando una vez más el cambio de poderes por la vía pacífica. Ese no es un discurso hueco y sin sentido, es un discurso que se sustenta justamente en el trabajo de la estructura del Instituto Nacional Electoral y de todos aquellos ciudadanos que decidieron participar con nosotros como funcionarios de casilla, como capacitadores asistentes electorales, como supervisores electorales, e incluso aquellos que fueron representantes generales de partidos y que dieron fe en cada uno de los momentos de los cómputos que acaban de terminar nuestros distritos, nuestros consejos distritales y que hoy vemos aquí reflejados con este evento protocolario de entrega de las constancias a esta soberanía. Bien, lo establece la Secretaría General, con esto inicia el cambio de esta feta aquí en la Cámara de Diputados y habrán de tener una secuencia de actos que culminan con la instalación de la próxima Cámara de Diputados, la próxima legislatura. Yo, aparte de reconocer el esfuerzo de todos y cada uno de los presidentes de los consejos distritales, también debo de reconocer en este momento y en agradecimiento al reconocimiento que hace al Instituto Nacional Electoral, la secretaria general de esta Cámara, la parte que tiene que ver con los acuerdos que tiene que ir tomando el Consejo General para puntualmente darle salida y darle cabalidad cumplimiento a todas las etapas del proceso electoral. Desde aquí, desde el Consejo General del Instituto, quedan establecidos todos los procedimientos para que en los distritos y en las juntas locales se pueda llevar a cabo el proceso sin contratiempos. Como siempre, ante una compleja organización de este tamaño, que como ustedes lo saben perfectamente, de las más complejas que ha tenido la historia democrática de nuestro país, pues se enfrentan retos en el momento de la ejecución del proceso electoral, pero también durante la jornada. Y por eso, durante la jornada y durante los cómputos, y por eso recalco el reconocimiento mayormente a los consejos distritales. Cuando inician los cómputos... Bueno, parte de lo que dijo en su momento Guadalupe Tadei Zavala respecto a lo que es el proceso electoral. Sí, hubo presiones, desde luego, sobre Guadalupe Tadei Zavala, por parte del propio Claudio X. González, a través de la Botarga, a través del PRI-PAN-PRD, de los integrantes, bueno, son senadores, son diputados, son legisladores de los partidos políticos, pero ahí estuvo Noroña, ahí estuvo Sergio Gutiérrez Luna, para evitar que se diera un chanchullo. Lo que hacía Lorenzo Córdoba y lo que hacían Ciro Murayama, lo que hacía Nipón Murayama, era darle en esa sobrerepresentación una cantidad de diputados plurinominales mayor. Lo hicieron, pero no les alcanza para mucho. Es imposible tumbar lo que el pueblo construyó con el voto. Pero creo que la Botarga y el propio Claudio X. González, el hijo, no pueden exigir más de lo que no ganaron en las urnas. Les van a dar sus pluris, no debe haber mayor problema. Hay un 8% más menos de acuerdo a lo que establecen las leyes, ni más ni menos. Le explico así brevemente. Los pluris, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, sin tomar en cuenta la votación, el 8% más o el 8% menos. En el caso del PRIAN, han sido bendecidos por el INE. Creo que esto de... queremos que ya se salga Guadalupe Tadej. Pues adelante, Guadalupe Tadej fue parte de un INE ciego, omiso, controlado por seis integrantes del grupo de Lorenzo Córdoba, del ENCHO. Estuvieron... bueno, no han podido nombrar ni siquiera al secretario general, a diversos funcionarios que tienen encargadurías en el INE porque se oponen. Se oponen los integrantes del Consejo General. Son seis y son mayoría. Entonces, esa situación está muy rara porque lo que quieren de fondo es hacer ruido para descalificar una elección que por los resultados y los holgados es imposible. Eso es muy poco probable. Pueden contar voto por voto, casilla por casilla, y van a salir más votos para la doctora Claudia Sheinbaum, pero no pueden descalificar una elección con una organización patita como esta. Creo que tampoco les alcanza para sacar a Guadalupe Tadej Zavala. Espérense, hombre, si viene la reforma político-electoral, ahí se va a renovar el INE, ahí se van a establecer criterios de menos dinero, no solo al INE, a los funcionarios, los salarios que tienen fabulosos, sino que también se va a establecer un programa, un proyecto, de darles a los partidos políticos solamente el dinero que ocupen en elecciones. Y se acaba el dispendio. Millonadas que se han gastado con los partidos políticos. Hemos mantenido zánganos en los partidos políticos. Al PRD se le mantuvo por mucho tiempo, por mucho tiempo. De ahí se han hecho fortunas. Y luego en las fiestas de Diego Fernández Ceballos, que le dicen el jefe Diego, pues todos juntos, pues estamos hablando de Felipe Calderón, de Salinas, de Raúl Salinas, de los del PRD, los llamados chuchos. Pueden buscarle por donde quieran y no van a encontrar un solo resquicio por donde tratar de anular una elección constitucional. Se siguen las reglas del juego que pusieron los piranistas. Y ahora dicen que no es correcto, que eso de la sobrerepresentación. Pues tuvieron mucho tiempo para haber trabajado algo en la Cámara de Diputados. Pero les interesó más la campaña de desprestigio, la campaña de golpeteo, en lugar de ponerse a trabajar. Y ahí sí, ni quién les puede ayudar. Ni doña Lencha, que estaba lista para ayudarles. Fue omiso el INE, fue ciego el INE, para tantas tranzas que hicieron. Vamos, Jalisco todavía está en veremos porque está impugnada la elección. Guanajuato está igual. O sea, sí hubo puntos negros que el INE nunca vio. Nunca vio. Y luego ahora resulta que quieren que saquen a doña Lencha. ¿Cómo? ¿Cómo? Explíquenme esto. Pero bueno, es una organización patito. ¿Pero cuál es el mensaje? Pues quisiéramos que se anulara la elección. Eso lo saben y lo saben perfectamente bien. No es posible. Dijo el de los aros, ¿Hay a la otra? Ja, 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 ja.